México rebasó a Reino Unido como el tercer país con más muertes por COVID-19 al llegar a los 46.000 decesos por el virus. Los fallecimientos en el Reino Unido llegaron hoy a 45.999, mientras que México alcanzó los 46.000 tras sumar los 639 notificados en las últimas 24 horas. El país latinoamericano alcanzó 416.179 contagios con los 7.730 nuevos casos notificados, la segunda cifra más alta para un día desde la declaración de la pandemia a fines de febrero pasado. Los contagios se incrementaron en un 1,89% y los decesos en un 1,4%, ambos porcentajes comparados con las estadísticas del día anterior cuando se reportaron 45.361 fallecimientos y 408.449 casos en el país. El director general de Epidemiología del gobierno mexicano, José Luis Salomía, informó de que el número de casos estimados de COVID-19 en el país alcanza los 458.688 y las muertes estimadas llegan a 47.910. Según las autoridades sanitarias, las estimaciones resultan de sumar los contagios confirmados más un porcentaje de sospechosos, así como las muertes en espera de que se determine la causa. La Ciudad de México y los estados de México, Tabasco, Veracruz y Guanajuato son las entidades territoriales con el mayor número de casos acumulados y en conjunto representan alrededor del 45% del total del país.